El talento es evidente. Como evidente también es el trabajo que se ha realizado en estos niños del corregimiento del centro. El proceso musical se ha hecho varios intentos desde el año 2000, incluso cuando yo estaba bien jovencito que trabajaba con el padre. Tocando, se trataban de hacer algunos intentos de hacer un proceso musical, pero el proceso de los Manguitos Cantores lleva dos años, desde el año 2010. Un trabajo que lleva el corazón y talento de este hombre que durante años ha formado artísticamente a los Manguitos Cantores. La escuela tenemos alrededor de 60 alumnos, ya los niños que hacen parte del grupo de los Manguitos Cantores son 40 niños. ¿De qué veredas? De todas las veredas, del 23, el Guayabal, Lafores, Campo 6, Campo 5. Este es el resultado de horas de ensayo, de apoyo de padres de familia y del amor por el arte que se ha logrado desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen del Corregimiento del Centro. Nosotros trabajamos de lunes a jueves, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, hasta las 5 y media los niños de la jornada de la mañana, o sea, salen del colegio y llegan de 3 a 5 y media. Y de ahí en adelante los que terminan la jornada, los que salen del colegio se van a trabajar hasta las 7 de la noche. Los Manguitos Cantores también pueden alegrar la Navidad de su empresa. Si los quiere tener en su novena, comuníquese al 317-851-1722. Ellos harán que su Navidad sea inolvidable. Talento de nuestros niños barranqueños. ¡Feliz Navidad con los Manguitos Cantores!